pues ya estamos viendo ahí Violeta, ahí viene una estrella más de pie de página, nada más y nada menos que Isabel Briseño, a quien le damos la más cordial bienvenida, buenos días Isabel, bienvenida. Hola Ernesto, Violeta, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y le voy a, hay que soplarle, mira, se puso roja, se puso roja. Es una estrella y además una gran fotógrafa, Ernesto, no solamente, tiene unos reportajes muy, muy interesantes y una gran fotógrafa, además se agrega eso. Así es, y mira, no se le quita lo colorado, ya se puso más colorada. Pues bueno, mi querida Isabel Briseño, ayer que entrevistábamos también a, el lunes no pudimos tener entrevistas porque teníamos un compromiso, y ayer que entrevistábamos a Arturo Contreras, pues Arturo Contreras nos empezó a decir, no, pues es que es lo de Isabel, y yo que, pues, ¿Por qué no me dijiste y entonces hubiéramos entrevistado Isabel? No me dijo ayer. Este, pero bueno, qué bueno que estás aquí porque es un tema de verdad complicadísimo y del que se habla poco en los medios de comunicación que tiene que ver, pues precisamente con los albergues aquí en la Ciudad de México, y hay uno que al cerrarse, pues está generando un problema mucho mayor, y lo estamos viendo aquí pegadito a nosotros, y lo estamos viendo, pues, en varias partes de la Ciudad de México. Cuéntanos, Isabel, qué está pasando. Sí, Ernesto, Violeta, pues me da mucho gusto saludarlos, a la audiencia que nos ve y que nos escucha también, y pues así es, fíjate que el día lunes publicamos, no, el martes, sí, publicamos esta nota, yo fui a ahí al albergue de Tlahuac, porque desde el día viernes ya se había dado la noticia, ya se había publicado una carta por parte de IMUMI, en donde decían que, firmada por varias organizaciones civiles, en donde alertaban de esta, de este cierre, ¿no? Y en donde pedían explicación a, 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 este, a Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, pero pues evidentemente, o sea, que dieran explicación y razones de por qué cerraban este albergue, ¿verdad? Pero, eh, esto se dio a conocer porque, eh, eh, Julie Rodríguez, que es una de las directoras de la organización, eh, apoyo a migrantes venezolanos, ella estaba acudiendo al albergue constantemente como las demás organizaciones, ¿no? Como MUMI, como, eh, como, ay, ahorita se, amnistía, entonces iban las organizaciones a, pues, a brindar apoyo, ¿verdad? A, a los migrantes que estaban ahí en el albergue, a checar que todo estuviera funcionando de manera adecuada, y entonces el día viernes, Julie Rodríguez, como les comento, se percató de que estaban subiendo a las personas, de que estaba, había unas filas larguísimas, en donde les indicaban a los migrantes que tenían que subir a autobuses, pero, eh, al preguntarles a ellos a dónde, a dónde se dirigían, pues ellos no sabían, ¿no? No tenían información clara, les decían que se los, eh, que se los iban a llevar a otros estados, pero sin decirles exactamente a qué estado, ni por qué causa, ¿no? Solamente, eh, ellos también en su, en su desinformación, en su, eh, intención por conocer qué era lo que iba a pasar con ellos, se acercaron a, a, a estas organizaciones, y Julie nos cuenta que, eh, estaban muy preocupados, muy angustiados, sin saber, pues, cuál iba a ser su destino. Entonces, eh, Julie, pues, empezó a preguntar a las personas, a las autoridades que estaban ahí en el albergue, y, eh, entre varia desinformación, pues, algunos les decían que no sabían, que no era su competencia, que no le podían dar informes, los de migración, hasta que alguien de, eh, Ciudad de México, eh, un licenciado, que, bueno, un, una persona que se, que se presentó con ella como el encargado del albergue, eh, que se llama el licenciado Oscar Pastín, le informó de manera directa que efectivamente había que desocupar el espacio porque el albergue cerraba el día domingo, y que solo iban a permanecer aquellas personas que tenían cita con Comar, ¿verdad? Entonces, bueno, Julie, al darse, al tener ya esta información, eh, empieza a movilizarse, habla con las demás, eh, asociaciones, con las demás organizaciones, les comenta, y es por eso que sale esta carta, de ahí el origen de la carta que, eh, que, que, que suscriben las organizaciones y que publica IMUMI a través de redes sociales. Ese mismo día, en la tarde, hubo una presentación de, eh, Yucatán en el Zócalo, una conferencia de prensa, en donde estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y ahí un reportero aprovechó para preguntarle sobre el cierre de Tlahuac, del albergue. Ella dijo que, eh, pues que la idea era, que era muy difícil tener una política propia, ¿no? Que se estaban pegando a la política, eh, federal, y que era, la idea era, pues sí, desocupar, que, que no se concentraran tantos migrantes aquí en la Ciudad de México. Recordemos que ese albergue, pues, eh, se, se abrió debido a estas situaciones de queja, de incomodidad, de inconformidad, por parte de los vecinos de aquí, de la colonia Juárez, pues, que precisamente no está, bueno, que no estaban de acuerdo con, con que los migrantes estuvieran ahí en las calles, ¿verdad? Cercanas a Comar. Entonces, es que se abre este albergue de Tlahuac, pero pues, eh, dio servicio por mes y medio, ¿no? Entonces, bueno, la jefa de gobierno, ella sí, eh, manifestó también, o sea, no lo negó que, que, que se iba a cerrar, pero cuando nosotros acudimos el sábado, el día sábado, a, ahí al albergue de Tlahuac, eh, se nos permitió el acceso precisamente porque yo les comenté esta situación de que queríamos saber si seguía operando o no. Ellos nos dijeron que sí, que iba a seguir, nos aseguraron así, eh, dos funcionarios de ahí de Comar, digo, de, perdón, de Cibiso, que el albergue iba a seguir, incluso se, se indignaron y dijeron, no, yo no sé cómo, y Mumi y las organizaciones sacan esta carta, si han estado trabajando aquí, eh, yo no sé de dónde sacan que se va a cerrar. Entonces, lo negaron, dijeron que iban a, a seguir, eh, trabajando ahí en el albergue y, pues, bueno, evidentemente era una mentira. Eh, lo que se empezó a desinstalar, a desmantelar, fueron las casas de campaña que estaban ubicadas en un espacio al exterior del, del albergue. Estas estructuras, así había construcción, ¿no? En donde estaban, y carpas, en donde, eh, una persona de Cibiso me dijo que adentro tenían seiscientas personas y en las, en la zona ubicada, eh, conocida como minimarquesa, que pertenece al bosque de Tlahuac, había ochocientas personas en casas de campaña. Todavía, el sábado, a las seis, siete de la tarde, había muchas personas ingres, eh, subiendo a los autobuses, pero no se me permitió ir hacia esa zona. No me permitieron, eh, conversar, platicar con los, con los migrantes, solamente me dejaron ir al recorrido, hacer unas fotos, y fue todo, platicar, medio conversar con la, eh, con la que en ese día estaba de encargada de Cibiso, del albergue. Entonces, bueno, ya afuera, eh, pues había muchísima gente, todavía muchísimos migrantes, con niños, con niñas, adolescentes, eh, que estaban esperando y que estaban pidiendo, casi suplicando que les dejaran entrar, ¿no? Porque querían ir al baño, porque se sentían desconfiados de quedarse ahí en la calle, las personas que estaban ahí en la reja les decían que, esa fue información obviamente que nosotros escuchamos porque estábamos ahí afuera y no nos habíamos identificado todavía como prensa, ¿no? Pero escuchamos como les decían que, que hasta sentían feo ellos por, eh, los trabajadores por no dejarlos entrar, pero que ya era una instrucción de que se iba a cerrar el albergue. Entonces, no les permitía, no les permitieron el acceso. Algunos empezaron a montar sus casas de campaña afuera, detrás de la reja, y pues ahí conocí a una persona ese mismo sábado, que se llama, que es la señora Berta, en donde ella estaba como muy pendiente de todas las negociaciones que, que se, de todas las conversaciones que se suscitaban entre los taxistas y los migrantes, porque como hemos sabido, pues hay muchísimos abusos por parte de estos choferes, taxistas que, que están sacando provecho a, a pesar de esta situación, ¿verdad? No les interesa y les, les quieren cobrar cantidades grandes, eh, 500 pesos, 300, 600 pesos, de ahí del albergue de Tláhuac, se los, eh, para llevarlos a la terminal del norte. Entonces, esta señora, pues estaba ahí muy pendiente y hasta se peleaba con los taxistas y les decían, no, es que les estás cobrando muchísimo, no está bien que abuses de ellos. Fíjense, esta señora estaba esperando, ya había llevado cobijas, ella vive en una unidad, en la unidad, eh, trabajadores sociales, me parece que está enfrente de ahí del albergue de Tláhuac, bueno, donde estaba el albergue de Tláhuac, y diario iba ahí a, a hacer como este tipo de guardia, eh, para cuidar precisamente que no les, que no les, eh, cobraran altas cantidades, y además les llevaba cobijas, los dejaba pasar a su baño, incluso a muchas, algunas personas migrantes, sobre todo a las que tenían niños, niñas pequeñas, se las llevaban a su casa, se las llevó a su casa en varias ocasiones, para dejarlos dormir por una noche, porque pues hacía mucho frío, no tenían algunos casa de campaña, ni cobijas, los niños pues llegaban, estaban ahí sin suéter, sin zapatos, y bueno, la señora Berta Roque, su hermana y su sobrino, estuvieron ahí, pues al pie del cañón, desde que abrieron este albergue, y fíjense, ella estaba esperando su, su pensión de, del gobierno, para poder comprar tés, y comprar este pan, y llevarle a las personas que todavía estaban allá afuera, porque nadie entendía, porque ya no los dejaban entrar, ¿no? O sea, sí fue una situación de mucha desinformación, de muchas contradicciones, mientras la jefa de gobierno estaba diciendo, pues que sí, la idea era, sí, claramente, que la idea era no concentrar a la población migrante aquí en la Ciudad de México, y que estaba rebasado el albergue, a ellos no se les estaba dando información clara, no había traductores, eso, ¿no? Fue una situación muy, muy triste, porque incluso, bueno, ya la nota que publicamos el día de hoy, junto con mis compañeros Alejandro Ruiz, María Ruiz, y Alexis, pues hacemos esta, algunos recorrimos, por ejemplo, María fue ahí a la plaza Jordano Bruno, yo al albergue Casa Tochan, en Café Min, todavía debido a la saturación, pues no están dando ahorita acceso, ¿verdad? Porque están tratando de reacomodarse, de ahorita de atender lo prioritario que son los a los migrantes, ¿no? Que están llegando, están rebasados los albergues, Alexis fue a darse una vuelta a la central del norte para, y encontró lo mismo, lamentablemente, que los taxistas están cobrando hasta mil doscientos pesos con la promesa de llevarlos y esperarlos en Comar a que hagan su trámite. Es una situación muy triste porque no hay información, además, les están diciendo que los llevan al albergue de Tláhuac, están mintiendo, están, no les importa y están brindando información falsa, ¿no? No les están diciendo que el albergue ya cerró y, aún así, les quieren cobrar y les dicen que los van a llevar para que realicen su trámite. María fue acá a Jordano Bruno y, bueno, en la noche, como podemos ver ahí en las imágenes, ya se ve que hay instaladas muchísimas casas de campaña. Hay que decir que los migrantes, yo también, con Gaby Hernández, que es la directora de Casa Tochan, lo que pudimos platicar y en lo que veo que coincidimos, o bueno, la constante, tanto en Jordano Bruno como en Casa Tochan, es que los migrantes que están llegando son nuevos, son, digamos, del sur, vienen del sur, ¿no? Van entrando a México, en su mayoría. Sí hay un par de migrantes que llegaron del albergue de Tláhuac, pero no son tantos. Y esto, ¿qué nos indica? Pues que se llevaron a todos los migrantes que estaban ahí en el albergue de Tláhuac, se los llevaron al, a varios estados de la república, Michoacán, Morelos, a Guerrero, o sea, se los llevaron a varios estados, ¿no? Y, y bueno, lo preocupante es que, pues, estigmatizar, bueno, difundieron, hicieron ver mal a las organizaciones, o esa fue la intención, ¿no? Pareciera, porque mientras las organizaciones civiles ya habían, ya habían avisado que el día, porque eso fue lo que dieron, no, no fue algo que sacaran de, de un invento, ¿no? Sino por estar ahí en el albergue, se dieron cuenta que iba a cerrar, les dijeron, además, a Yuli, y entonces, bueno, ahora sacan una, un comunicado, una carta, de Rododem, que es la, la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, Rododem, los albergues, organizaciones, redes y universidades que suscriben el documento, pues, es un posicionamiento, ¿verdad? Exigen alto a las políticas, acciones gubernamentales, que exponen la vida de las, de las personas migrantes, y con necesidades de protección internacional en la Ciudad de México. Esto es muy importante porque efectivamente, o sea, no se, no hay una cifra exacta, clara, de cuántas personas son las que se trasladaron a otros estados de la República Mexicana, ni para qué. Yo contacté, bueno, estoy en contacto con otra, con una migrante de Haití, y ella me comentó que efectivamente el día domingo lo sacaron de ahí del, del albergue, y a ella y a su, a su familia la llevaron al estado de Michoacán. Pues se sentía muy preocupada, muy angustiada, es un poco español, me decía que se sentía muy angustiada porque no sabía qué, qué iba a pasar con ellos, están en la, pues en el total desamparo, ¿no? Y es también muy importante señalar que, pues los albergues de la asociación civil, el albergue de Tláhuac, no específicamente, pero ya habían solicitado al gobierno desde el año 2021, en que ellos comenzaron a ver la llegada de migrantes haitianos, ya habían solicitado que el gobierno abriera un albergue para todas estas personas que, pues, estaban a su suerte, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Y, pues, es una pena que, como lo dice Gabriel Hernández de Casa Tochan, nosotros con apoyos, con, hasta poniendo dinero de nuestras bolsas, llevamos doce años apoyando a los migrantes. No puede ser que el gobierno diga que no tiene recursos y que solamente duró un mes y medio su albergue. Ahorita el llamado a la sociedad por parte de las organizaciones, pues, esa que se unan quienes puedan, en esta carta, en este pronunciamiento que hacen las organizaciones, vienen hasta abajo las cuentas, eh, de donde pueden hacer donaciones, porque Casa Tochan, eh, Cafemín, eh, Casa Fuente, Casa Frida, Casa Arcángel San Rafael, pues, están, eh, por más que quieran no pueden, eh, recibir a más migrantes. Y ahorita los recursos que tenían, con quien, con los que sostenían, eh, a la, a la población migrante que ya tienen, eh, dentro de sus instalaciones, pues, ya se acabaron los recursos, ¿no? Por ejemplo, en Casa Tochan me dice, me dice Gaby, que ellos tienen servicio de serigrafiado de playeras, es decir, estampado, y también venden artesanías. Entonces, lo que más necesitan ahorita, este es un albergue que exclusivamente daba servicio para hombres migrantes, pero ahorita debido a la situación, y en otras ocasiones, ya he tenido que abrir sus puertas a mujeres y niños. Entonces, ahorita lo que ocupan es leche, eh, para bebés, y pañales porque no tienen la forma de, pues, de conseguir esta, estas, este, estos productos que son tan necesarios para la población. Cobijas, eh, Café Mí necesita muchas cobijas, se están quedando en el patio, pero, pues, hace frío, eh, y, pues, les podemos pegar, Ernesto, eh, la, la liga en donde están las cuentas, eh, en este pronunciamiento que, que, que dieron a conocer las organizaciones, por si alguna persona quiere o puede ayudar, no necesariamente con dinero, sino pues, con productos en especie, ¿no? Con ropa, que esté, es muy importante otra vez mencionar que la ropa no deben de ser trajes, no deben de ser vestidos de novia, vestidos de, de fiestas, zapatillas, o sea, sino ropa que realmente funcione para, para estas personas que, que lo necesitan, porque, pues, ahorita, eh, no ha dado un posicionamiento, ¿no? Eh, el gobierno respecto a qué va a hacer para, para contener esta situación, para brindar apoyo a los migrantes que están aquí solicitando refugio. Pues, eh, Isabel Briceño, muchísimas gracias por la amplia explicación, y es verdaderamente dramático, Isabel, porque escuchábamos también al canciller Marcelo Ebrard, dice, nosotros solo aceptamos mil diarios, dice, este es nuestro tope, mil diarios del sur, faltan los del norte, que son, eh, deportados de los Estados Unidos, y que, pues, México asume la responsabilidad de tenerlos, y es como bien señalas, pues, absurdo que diga que no tiene recursos, este, para tener albergues, y eso, pues, lo que hace es que se diseminan en la ciudad, pues, como si al quitar el albergue, eso hiciera que se fueran, ni siquiera, es, ni siquiera, les, ni siquiera están resolviendo el problema, simple y llanamente, es una visión, me parece, bastante obtusa, Isabel, y están generando, pues, que haya una diseminación, y que esté todo fuera de control, ¿no? Sí, Ernesto, Violeta, pues, eh, ahorita el reto, el reto es para, como siempre, como desde hace años, se queda en la sociedad civil, eh, en estas organizaciones, que, pues, que no pueden cerrar las puertas, ¿no? Y que llevan años trabajando con, con, con población migrante, y que a ellas, eh, son, son, las, son las organizaciones civiles quienes asumen esta gran responsabilidad, que no debería de ser así, entonces, pues, nuevamente, solicitan el apoyo, ¿verdad?, de, de personas que, que puedan realizar algún tipo de donación, que puedan, porque, pues, también estos abusos, ahí en la central del norte, no hay ningún informe, o sea, hace falta mucha información, hace falta traductores, no hay ningún aviso de que el albergue de Tláhuac ya se cerró, y entonces, esta desinformación es ocupada por los, por los taxistas de ahí de la central del norte, para, pues, abusar tristemente de los migrantes, ¿no? Y, y si eso vemos aquí en la terminal del norte, pues, imagínense en otros estados, sabemos que en otros estados de la república, pues, la seguridad de los migrantes queda más vulnerable por, por toda la inseguridad y todos, pues, los, los, este, los peligros a los que quedan expuestos, ¿no? Más sin saber, sin tener hasta el momento un registro, como les decía, de cuántas personas exactamente fueron las que, las que fueron trasladadas y a qué estados. Pues, Isabel, Isabel Biceño, como siempre te queremos agradecer que nos hayas, este, tomado la llamada y que nos hayas hecho esta, así, que le hayas retratado a la audiencia, pues, este panorama, y como bien señalan varios comentarios de la audiencia, pues, qué tristeza que se esté viviendo esta situación con los migrantes y que no haya un, un proyecto más estructural, si se asume una responsabilidad de tenerlos, pues, tienes que garantizar que haya, eh, espacios adecuados para ellas y ellos mientras se pueden definir su futuro y pueden tener más claro el horizonte que tienen para sus vidas. Isabel Biceño, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Igualmente, Ernesto, muchísimas gracias y, pues, nada más, eh, por último, ojalá y hubiera más gente como la señora Berta, que con todo el amor y sin tener las posibilidades realmente económicas, pues, se han sumado a este apoyo que es tan necesario. Y como dice Gaby Hernández de Casa Tochan, creo que debe de cambiar el eslogan de todos somos migrantes a todos podemos ser migrantes, así como está la situación en el país. Así que, bueno, pues, ahí está la invitación a que en cualquiera de los albergues que tiene en redes sociales, pues, quien pueda se sume a este apoyo que es muy necesario para, para las personas migrantes. Muchas gracias, Ernesto, y, y que tengan un buen día. Sí, gracias. Violeta tuvo que salir ya corriendo, que tiene que dar clases en la universidad, así que, por eso ya no se pudo quedar, mandó mensaje que se disculpaba y se iba como Spiri González, Yepa, Yepa, ándale, ándale a sus otros deberes. Así que, mi querida Isabel Briseño, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, Ernesto, buena tarde. Buena tarde.